Va el peluche colaborando con llevarle la conga a don Pablito, miren, vamos a trasladarlo porque por la lluvia estamos para allá y para acá, peluche, qué bueno, cómo te sentís de cargar la conga? Sí, bueno, lo más interesante es la buena voluntad y el buen gusto y alguien que hay que ser siempre atractivo y también ser servicial. Eso, bravo, eso está bueno peluchín, que seas colaborador, como vemos aquí va el peluche, él dice que es muy servicial colaborando en jalar la conga. Tenemos al peluchín, entregándole ya la conga a don Pablito. Hay peluchín algún saludito para terminar este video, un saludito especial para alguien que quiera. Sí, voy a mandar un saludito para allí, para los Paradadillas, eso, para don Neto, Paradadillas, para Verónica, que fue alguien, para mí muy especial, la mamá de ella, pues, bueno, ya por ahí está descansando, que Dios la mandó a traer, la mamá de Verónica y la mamá de Vilma, Paradadillas. Y para Don Neto, que está en Houston. Espero que se encuentren muy bien por allí, para toda la majada que está por ahí. Y espero que pasen feliz tarde. Eso, gracias, gracias.